Hola amiguitos, yo soy Luisa y vengo de LIMPLAN, que es la oficina municipal encargada de diseñar la ciudad. Para que entiendas cómo diseñamos la ciudad, te preguntaré algo. ¿Qué pasa cuando tu cajita de colores está incompleta? No puedes colorear correctamente, ¿cierto? Ahora dime, ¿cuando tu cajita de colores está completa? Mucho mejor, ¿no? Ahora pensemos en tu escritorio. ¿Trabajas mejor si tu lugar está desordenado? Para nada, ¿verdad? Las cosas salen mejor si tu lugar de trabajo está ordenado. Ahora hablemos de tu salón de clases. Veamos, ¿cómo trabajarías en un salón desordenado? Muy mal, ¿no? Ni siquiera podrías poner atención. Es importante ordenar los espacios para que funcionen. Si te fijas, hemos ido de espacios pequeños a espacios más grandes, de tu cajita de colores, a tu escritorio y a tu salón de clases. Ahora pasemos a un espacio mucho más grande, la ciudad. Seguro que has visto desorden en tu ciudad, ¿no? Basura tirada en las calles, lugares feos para jugar, transporte público que no sirve, calles y casas mal construidas y personas enojadas por el tráfico. ¿Cómo se sentirán las personas que viven en una ciudad así? No han de estar muy felices, ¿o sí? Y si cambiamos las cosas, en lugar de basura tirada, ordenemos bien la basura. Si faltan lugares para jugar, pongamos lugares bonitos para los niños. Si existe transporte público inseguro, mejor que sea funcional y agradable. Con calles ordenadas, casas bien construidas y personas felices en bicicleta. Analicemos todo lo anterior. El espacio más pequeño fue la cajita de colores. ¿Quién es el responsable de su orden? ¡Tú! Lo que contiene es tuyo y te sirve a ti. Luego vimos tu escritorio. ¿Quién es el responsable? Otra vez es tu responsabilidad y aquí la maestra también ayuda. Ahora veamos el salón de clases. No solo es tu responsabilidad, también son responsables tus compañeros y la maestra. Es una responsabilidad compartida. Finalmente, pensemos en el espacio más grande, la ciudad. ¿Quién es el responsable de ordenar la ciudad? Todos lo somos. Tú, todos los niños, todos los maestros y los papás. Todos los que habitan la ciudad. Tener una ciudad ordenada es fácil si todos colaboramos. El implant ayuda a ordenar y organizar las cosas grandes, como las calles y los parques. Pero tú también puedes ayudar. ¿Cómo? Siendo ordenado con tus cosas, tu cajita de colores, tu salón y tu escuela. También ayudarías muchísimo cuidando el agua, a los animales, poniendo la basura en su lugar, participando en clubes ecológicos, andando en bicicleta y caminando. Y algo muy importante, fíjales a tus papás que también ellos cuidan de hacer una ciudad buena y ordenada. Tu colaboración es súper importante, porque si lo haces bien ahora, cuando seas grande viviremos en un lugar mejor. Todos debemos colaborar.